La obra tiene un costo de casi 19 millones de dólares. El dinero es financiado a través del BESIE. Este proyecto consolida a Nicaragua como el país centroamericano que más invierte en salud pública. Este es un área que realmente vendrá a atender a todas las personas que tengan problemas respiratorios en el área de Managua y en sus municipios. La construcción será de 2.000 metros cuadrados y será inaugurada en septiembre del año 2023. El área especializada contará con equipos médicos de alta tecnología para la salud de la población. Este es un módulo adicional a lo que ya tiene de camas el hospital, lo cual nos va a permitir aumentar la capacidad del hospital en el número de camas. Y ya será un área totalmente separada de la atención general, únicamente exclusiva para la atención de pacientes respiratorios. Es por eso que este proyecto se puede pensar que a partir del mes de enero que empezarán los estudios, en nueve meses será posible la entrega física para todos ustedes y el bienestar de este país. Con esta obra se aumentará a casi 400 el número de camas para pacientes en el Hospital Alemán Nicaragüense. Pablo López, TV Noticias.